Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate Vamos a seguir con la serie de misiones principales En este caso con Jacob, aunque estéis llevando ahora mismo a Ivy, no le hagáis caso Ahora se quita porque la misión que vamos a coger va a ser con Jacob ¿Dónde están las chicas? ¿Han desaparecido? ¿Se han molestado? Pues ya está Entonces ¿Os acordáis de nuestro colega, tío? Es que me cae muy bien, eh Me cae muy, muy, muy bien, vale Sobre el origen del jarabe Nivel sugerido 3 Jacob se prepara para infiltrarse en el manicomio y destapar al creador del jarabe relajante Me convierto en Jacob Charles Darwin Charles Darwin Darwin, Darwin, Darwin Ya se lo he dicho, no tengo nada que ver con ese artículo anónimo, nada Sabe de sobra, que no es cierto No tengo tiempo para Memeses Memeses? Ha mancillado mi nombre y mi reputación a conciencia, señor Mi propio nombre Ahora se ha cargado la puerta Ahí tiene a Richard Owen, un auténtico canalla y un desglaciado ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos Ahora ya sé que me has convencido, macho Ahora ya sé que me has convencido A ver, interceptar Pues me hace falta Vamos a ver Aquí que tenemos Vamos a ver, ya sé que tengo que hacer aquí Corre Que no los perdamos No tenemos bombas de humo Tenemos cuchillos Tenemos balas Sí, tenemos balas Vale Ah, subir al techo Claro que sí, hombre Ahí está Robar carruaje Eh, ¿qué ha pasado? 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 A ver Eh, eh, eh No lo entiendo, no lo entiendo Espérate, 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 espérate Espérate Espérate, que no lo entiendo No lo entiendo lo que hay que hacer con este, eh A, D Vale, vale Vale Conducir, conducir Dice Daña el carruaje para asustar a Owen Entonces ¿Envestir? Espérate Daña Daña el carruaje para asustar Envestir Vale, vale Vamos a ver Se supone que queremos asustarlo Joder Que mala suerte estoy teniendo Cojones Aparte de que me están siguiendo Todos los que no me interesan Vamos a ver esto Venga Nos chocamos contra esto A ver A ver Que me están siguiendo La policía La policía Me está siguiendo ¿Te importa chocarte? Y del carabe relajante De Starric Carabe relajante ¿Qué interés Tiene una panacea Para un científico? Me apuesto lo que sea Señor Owen A que usted sabe algo Tía, por aquí voy a destrozar el carruaje ¿No? Bueno, ese es el objetivo Sí, señor Lo juro No estoy involucrado Jamás lo he estado Con ningún metedor De ese medicamento Puede que diga la verdad En eso Pero conoce al creador Dígamelo No diré una palabra más Soy un caballero Y como tal Próximo parada El río Tamesis Próximo parada El río Tamesis Será mejor que hable ahora Hazte anónimo Detén el carruaje Venga, vamos a detenerlo Vale Anda, que lo que he tenido que liar Vale Pues chicos Este ha sido un capítulo Super mega corto Ha sido super mega corto Porque lo único que era Recabar información Acerca del Del jarabe Vale Entonces Hemos ganado un diagrama El diagrama de guantelete reforzado Muy bien Supongo que los diagramas Son cosas que podemos construir Cosas que No podemos ver Ahora mismo Bueno, que no podíamos ver antes Y ahora ya sí Hemos ganado un punto de habilidad Eso también Lo hemos ganado Y lo gastamos Vamos a ver si lo gastamos Habilidades Tenemos dos Sí, tenemos dos Merece la pena Dice Ejecución Cuando dejas a un enemigo Moribundo Tu siguiente ataque Contra un oponente Distinto Lo deja automáticamente En estado moribundo Resulta Muy útil Para realizar remates Múltiples Y otros movimientos Sí Venga, va Que sí Que me lo apunto No Espérate Es que este también Es que este también Muy interesante Este no tanto Pistolero Y esto es defensa Reduce el daño Bueno, esto sí Esto sí Esto sí que se lo vamos a poner ahora Este sí va a caer La defensa sí va a caer Porque la verdad es que Un personaje Un personaje Que tiene que tener Bastante Bastante defensa Me están mirando Y me están mirando mal ¿Eh? ¡Uy! Ya no me mira Ya ese hombre Ya no me mira ¡Hala! Eso pasa por mirarme Vale Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar ¿Vale? Que no Espérate Que me siguen mirando mal Esos, tío Que no me miréis más ¿Eh? Ya sabéis lo que ha pasado Ostras Está viniendo también Otro compañero suyo Claro Es que he hecho mucho ruido Es que por eso No me molan las pistolas Pero la pistola Que me había Ya hemos probado la pistola ¿Vale? Ya hemos probado la pistola Que hacía falta Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues más Y mejor ¿Vale? Hasta luego